Sí, eran exactamente 16 meses los que han ido pasando desde que mataron al fiscal Nisman. Y me atrevo a decir mataron al fiscal Nisman porque no hay nada que demuestre que no fue así. Realmente la muerte de un fiscal de la República, lo que fue, acuérdense, esa enorme manifestación bajo una lluvia torrencial en donde la gente espontáneamente dijo no queremos vivir así. ¿Qué le puede pasar a un ciudadano cualquiera si esto le ocurre a un hombre de la justicia? Por eso yo le pedí al doctor Alejandro Fargozzi, como ex miembro de la magistratura, un poco su mirada sobre estos largos 16 meses que han transcurrido y que en realidad no nos traen demasiadas novedades, ¿no? No, realmente son 16 meses de fracasos. Fracasos, idas, vueltas. Como si la justicia hubiese tratado de no encontrar un homicidio en la muerte de Nisman. Yo creo que es una conclusión que se impone, usted bien lo dijo. O sea, no hay ningún elemento para pensar que la muerte no fue un homicidio. Porque cuando uno aparece ante una escena de ese tipo, no se puede partir de la premisa de que fue suicidio porque sí. Pero bueno, por suerte el tema ya ha salido del ámbito en el que estaba. Espero que se pueda avanzar aunque sea algo. Desgraciadamente muchas pruebas fueron borradas por ese tropel de gente que entró en el edificio. En fin, todo se hizo bastante mal. Pero lo que es importantísimo, de hecho, que en este programa, y se lo agradezco, estemos hablando de un tema que ya tiene 16 meses, porque lo que no tenemos que hacer es olvidarlo. Pues si no entra en ese archivo de dolores argentinos, que es demasiado grande y no tenemos que contribuir a que sea peor. Además, por cadena oficial, me acuerdo perfectamente que la entonces presidenta de la Nación tuvo la frase que dijo, no entiendo cómo una persona joven puede quitarse la vida, cuando al día siguiente en otra cadena oficial admitió que lo habían matado. ¿Cómo puede ser eso? Efectivamente, puedo decirlo ahora porque lo dije en ese momento, cuando estaba llegando, me acuerdo como si fuera hoy, cuando estaba llegando al velorio de Nisman, que estaba realmente indignado, porque no solamente dijo las cosas que dijo, sino que me acuerdo hasta la escenografía, vestida de blanco, como si fuese una especie de novia nubil que hablaba de algo que no le incumbiese. La responsabilidad de la seguridad de la Argentina en general, y de Nisman en particular, era de ella, y sigue siendo de ella, con lo cual todo lo que dijo al principio, al medio, al final, fue realmente una demostración de como mínimo inoperancia. Como mínimo inoperancia. Es que además, doctor Fargozi, un país en donde se ha cometido un hecho como el que estamos describiendo, y donde después se deja un cadáver carbonizado, de lo único que se sabe de ese cadáver es que es de una mujer de un metro sesenta y cinco. Más de eso no se pudo averiguar. Prácticamente en la puerta del edificio Le Parc, que no es, digamos, un edificio modesto, muy por el contrario, en un barrio privilegiado. Resulta que es tal impunidad que se lleve el cuerpo, incluso, si no recuerdo mal, le dejan un bidón de nafta al lado, como para mostrar que lo quemaron ahí, algo así, ¿no? Todo lo que rodea la muerte, o el asesinato de Nisman es similar, porque estaban también las versiones de testigos que sugerían la existencia de una zona liberada, comunicaciones telefónicas entre personalidades de la seguridad, personalidades sin juicio o valor, ¿no? Entre personajes importantes, para que quede más claro, entre personajes importantes de la seguridad de esa época, la famosa puerta que no se podría abrir y el cerrajero la abrió prácticamente con un empujón. Con un alambre. Con un alambre. En fin, todo, todo en el caso de Nisman apesta, y es importantísimo, primero, no olvidar que tenemos que encontrar quién lo mató y por qué. Segundo, no olvidar la investigación de la AMIA, en la que él estaba involucrado desde hace tantos años, y tercero, y quizá trascendental, recuperar la investigación de la denuncia que él interpuso pocos días antes, hagamos memoria, porque si no uno se olvida, que interpuso pocos días antes contra la Presidenta de la Nación y otros personajes de la época kirchnerista por el tratado con Irán, que fue una verdadera vergüenza. Exacto. Y además, no sé si usted se acuerda que una de las últimas personas que habló por teléfono con Nisman fue la diputada Patricia Bullrich, que ella misma nos lo contó acá en este estudio, dijo, sí, sí, yo lo llamé, estaba preocupado por la organización, a ver cómo se iba a organizar la salida, la entrada a la audiencia, porque tenía que declarar el lunes, esto era un sábado a la tarde. O sea que no es el lenguaje de una persona que piensa quitarse la vida, ¿no? No, rebominemos para la gente que no lo recuerde, el lugar del tiro, el lugar del orificio de entrada, una persona prolija y muy estética como era Nisman en calzoncillos en el baño, el baño, que es el lugar más isonorizado de la casa, el encargo de comida, hasta la reacción de la propia madre cuando lo ve, no piensa en un suicidio, no es, uh, voy a ver a mi hijo depresivo, piensa que se ha muerto de un golpe, porque tampoco uno piensa en un homicidio por default. En fin, todo indica que hay que investigar un homicidio. ¿Por qué? Pregunto, la justicia, a través de la fiscal y de la jueza, se dedicaron a investigar otra cosa, no lo sé, algún día lo tendrán que explicar, sabe Dios cómo evoluciona el tema, pero lo que sí nosotros como argentinos no podemos, repito, mandarlo a la estantería de fracasos argentinos otra vez. De ninguna manera, incluso tenemos una grabación de la mamá del fiscal Nisman, escúchenla. ¿Entra qué calles? Ay, la verdad que no las conozco, la callata de Puerto Madero, esta es a la altura de, la continuación de Belgrano. ¿No lo puede consultar ahí, por favor? No, no tengo aquí inconsultable, vine acá a la casa de mi hijo y... Ay, llame a seis médicas, que me manden un amigo. ¿Paciente masculino, femenino? Masculino. ¿Qué edad tiene? 51. ¿Qué le anda pasando? Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no me atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Con qué se golpeó? No sé, se estaba tirado en el piso. ¿En dónde? Para mí sí se golpeó, porque en la casa está todo prendido. Se habrá golpeado, no sé, y se cayó, no sé. Bien, díame el número de documento o el número de socio, por favor. Le doy el mío, porque el de él no se equivocó. Bueno, no hay problema. ¿Le doy mi número de afiliada? Le digo el nombre y el apellido de él. Bueno, bien, pero... Natalio Alberto Nisman. Bien, señora, ¿puede sacarlo de dónde está en la bañera? No, está en el piso, en el baño en el piso. ¿Puede corroborar si respira, si no respira? No, si está lleno de sangre el piso, está lleno de sangre. Está ahí, más allá de que esté lleno de sangre, no... Es de las 11 del mediodía que no contesta los llamados. Bueno, igual, ¿puede corroborar, por favor? Quizás esté inconsciente, nada más. ¿Puede corroborar si está respirando, por favor? Bueno, espérenme un segundo. ¿Qué animación le voy a hacer? Que no le puedo hacer ninguna reanimación. Si la sangre en el piso está casi seca. ¿Puede fijarse dónde fue el golpe, por lo menos? No, no veo dónde fue el golpe. No sé dónde fue, está acostado en el piso. No me pueden mandar una ambulancia, por favor. Sí, sí, la ambulancia está yendo por allá. Ah, bueno. Pero es para ayudarla a usted, pero bueno... Llama la atención, ¿no?, la frialdad con que se desarrolla este diálogo, ¿no? No sé, yo no me atrevo... O sea, respeto tanto la maternidad y ese vínculo inescrutable para un hombre que hay entre una madre y un hijo, que no me atrevo a decir cuál sería una reacción normal. Apenas conozco a la madre de Nisman, sé que es una señora muy aplomada, muy hierática es la palabra que nos da el castellano oculto, muy hierática. Pero ¿cómo reacciona uno en una situación así? La verdad que no me atrevo a decirlo. Lo que sí es claro es que ella no piensa en un suicidio, no se le cruza por la cabeza el suicidio. Pero piensa en lo natural, como decíamos recién, ¿no?, en un accidente en el baño, como aquel astronauta que murió luego de haber ido a la estratosfera, volvió y se mató en la bañadera. Pero es algo que nos tiene que dejar insatisfechos porque esa mujer, por su hijo, sus hijas, por su padre, merecen una respuesta un poco más eficiente que la que han tenido hasta ahora. Además, doctor, tengo entendido que el balazo era acá, detrás de la oreja. Es decir, generalmente un suicida se apunta a la 100 o a la frente directamente. Exactamente. Tendría que haber sido un contorsionista Nisman para pegarse un tiro ahí. Pero bueno, lo cierto es que creo que ya nadie duda, ya ni siquiera la propia fiscal pareciera dudar que no fue un suicidio, ha acercado ahora, un poco tarde, la teoría del suicidio inducido. En cualquier caso, a mí me gusta mirar la mitad que falta del vaso, la mitad que tenemos que cumplir en este caso y es que la investigación avance. Ahora ha habido un pedido de análisis psiquiátrico, en fin. No podemos seguir teniendo a Nisman como una duda. Tenemos que tener alguna certidumbre y rendirle el homenaje que implica descubrir quién lo mató. Además, su ex esposa, la madre de sus hijas, la doctora Arroyo Salgado, en todo momento dijo, lo mataron. Sí, sí. ¿Es cierto? Absolutamente. Que es lo que el sentido común indica. Claro. De hecho, no sé si lo podemos decir al aire, pero nosotros hablamos ese día mientras volvía a Buenos Aires, hablamos sobre este tema y ni usted ni yo dudamos de lo que había pasado y no sabíamos prácticamente nada. Efectivamente. Era tan grave el hecho de que un fiscal de la República apareciera muerto en esas circunstancias y lo que es más raro también es que tenía una custodia importante, numerosa, que recibe una orden, si mal no recuerdo, de estar a las 11.30 golpeándole la puerta y llevándole los diarios. Y resulta que ni la puerta contesta, ni los diarios se mueven del suelo donde están. O sea que, ¿cómo la custodia en este caso, para qué sirvió? Sí, para nada. Bueno, es un poco el planteo que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en todo eso? Nada de todo lo que nos hemos enterado sirve para otra cosa que para quedar desolado y reclamar que alguien le ponga fin a esta absurda situación en la que está el país. Como jurista, a usted nunca le tocó un caso así, ¿no? No, y haciendo memoria, tampoco, porque haciendo memoria ajena me refiero, en general los homicidios uno descubre quién fue, desde Moreno, que suponemos, pero fue hace 200 años, hasta Urquiza, pasando por De la Torre, los homicidios políticos en la Argentina se han descubierto quién fue el causante, salvo en el caso de Nisman, cuando la tecnología ayuda más que nunca, es una locura. Doctor Fargozzi, muchísimas gracias. Gracias. Y vos y yo y miles de argentinos nos preguntamos, ¿vamos a permitir, no es cierto, que las cosas sucedan de esta forma, que haya esa impunidad, que la justicia no pueda determinar lo que un simple lector de novelas policiales podría intuir? De ninguna manera. Bueno, seguí con nosotros. Tenemos otros temas también para vos. Cada noche, con todos juntos alrededor de la mesa.